bienvenidas amigas a un programa más de práctico y sencillo mi nombre es sandra patricia celis las espero para un proyecto muy bonito vamos con la lista de materiales bueno amigas les decía que vamos a tener un programa muy bonito una técnica muy bonita que es la decoración de sandalias en este caso vamos a decorar unas sandalias simples pero con esta técnica podemos decorar sandalias ya más estructuradas en cuero zapatos también entonces la idea es que hoy tengamos una idea y partamos de esto vamos a utilizar materiales muy bonito colores muy bonitos y esto quiere decir que vamos a personalizar nuestras sandalias y como siempre les repito me gusta mucho que todo lo que nosotras aprendemos como tal en el programa también puede hacer una solución económica o un inicio un proyecto más de empresa entonces vamos a utilizar en unas sandalias simples la idea es que busquemos que tengan una suela una plantilla muy bonita colorida y trabajar con colores de acuerdo a ellos entonces en este caso vamos a trabajar con sal con cinta salmón extras metálico que es este que es muy bonito este generalmente venden del metro en adelante no nos venden medio metro pero que tiene bueno con el metro que nos puede alcanzar la podemos utilizarlo para dos pares de sandalias entonces ya digamos comprando materiales se van a dar cuenta que no es mucho la inversión y si lo podemos vender muy bien o no o simplemente para nosotras para nuestras niñas para nuestras mamás hermanas bueno en fin tiene realmente bastante acogida este proyecto entonces vamos a iniciar con la con la cinta ancha porque lo que vamos a hacer nosotros vamos a envolver estos espacios vamos a decorar en sí estos espacios cierto y vamos a utilizar cinta del mismo tono pero de diferente ancho si ustedes quieren vamos a utilizar se podría utilizar esta cinta de un color y esta de otra siempre y cuando se haga contraste entonces vamos a iniciar quemando las los bordes de nuestra cinta para que no se nos deshidrache y necesitamos también las las pinzas las pinzas para poder trabajar para que aquí en este caso yo voy a sacar este tachecito que nosotras encontramos acá cierto voy a traspasar la cinta con las tijeras hacia este lado aquí para que me pueda hacer una especie de nudo entonces yo voy a dejar más o menos unos 5 centímetros porque la idea es que yo después voy a envolver esto acá para que no se me safe entonces vamos a hacer esto acá pero voy a traer nuevamente aquí la la digamos la el plástico que yo necesito iniciamos acá con silicona voy a poner aquí un puntito de silicona muy sencillo porque voy a empezar a envolver la cinta entre más gruesa mucho mejor entonces porque nos va a rendir y aparte nos va a quedar muy bien cubierta entonces yo voy a empezar a envolver acá ustedes si quieren pueden envolver solamente decorar media 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 parte de la sandalia toda completa en este caso pues yo mi proyecto final digamos mi trabajo final está arreglando la toda y si usted y ustedes se van a dar cuenta que es muy muy bonito entonces venimos envolviendo solamente recuerden inicié cuando inicié fue que puse la silicona ya no más con lo que silicona vengo aquí a este espacio cierto mire ya llego aquí a todo el frente de mi sandalia entonces yo qué hago con un puntito de silicona para que se me sostenga y poder maniobrar al pasarme yo al frente lo que hago es cruzarla como tal y empiezo acá nuevamente este espacio y voy a ir al otro extremo y hago lo mismo que fue sacar parte de mí de la cinta aquí pongo nuevamente silicona para asegurar este espacio y levanto acá el el corro acá este tachecito del final y paso la cinta aquí la he pasado ya y saco nuevamente este espacio que hago yo ahora voy a listar mi cinta más delgadita también la voy a pasar a la parte de atrás de mi sandalia aquí la saco cierto aquí si se dan cuenta saco la cinta y ya listo mi estraz voy a cortar aquí más o menos más o menos cortamos el metro de cinta y coloco el estraz acá que sucede con el estraz metálico también encontramos estraz plástico que es mucho más económico pero realmente me gusta mucho el estraz metálico porque nos da una una terminación muy bonita y nos da un toque más de que sea más fino nuestro producto en esto podemos conseguir en todos los tonos negro plateado dorado este color salmón podemos encontrar tornasol que es muy lindo entonces inicio yo acá coloco acá mi estraz entonces algo importante yo no voy a colocar el estraz desde el desde la punta como tal porque cuando uno se coloca la sandalia el pie tiende a sentar un poco estas partes entonces ahí yo quedaría dañaría tanto el estraz como la misma sandalia entonces más o menos dejo unos dos centímetros de estraz para iniciar de colocar nuestro estraz de esta manera y con esta cinta miren lo que yo voy a hacer y que pretendo con ella empezar a pasarla por el medio para empezar a tejer porque como les decía yo a ustedes el estraz metálico no se pega la cicla o sea le podemos poner silicona pero no pega entonces la idea es que yo me voy a ir por el centro de los espacios que hay en el centro de este estraz y voy a irlo tejiendo pero pues personalmente me gusta usar de un solo tono las cintas esto ya va en pues en gustos de la persona así vamos tejiendo vamos sosteniendo y ya llegamos nosotras entonces en ese caso pues hacemos el mismo recorrido que nosotras hicimos cuando llegamos aquí a este espacio cortamos y aquí iniciamos nuevamente porque si no mire es se nos va a dificultar dar aquí el doblez porque en la mitad pues vamos a hacer una florecita de las que pues yo ya les he enseñado a ustedes en otros programas y vamos a colocarla en la mitad o si pues ya por gusto prefieren dejarla así o se puede conseguir una flor en acrílico pero pues realmente no es perder la esencia de la de la del proyecto que estamos haciendo aquí nosotras ya llegamos entonces al borde de nuestra sandalia les voy a mostrar ya el producto terminado que nos viendo quedando así si se dan cuenta la plantilla de esta sandalia me juega mucho y está muy acorde con la cinta que yo utilicé entonces inicio más o menos los dos centímetros como les decía tanto acá como acá cuando yo llego ya al final entonces envuelvo acá y meto nuevamente nuestro tachecito no se nota para nada el exceso de las cintas y nos va a quedar muy firme tanto de un lado como aquí en la parte interna se dan cuenta del tejido y en esta parte también va quedando como una espina de pescado en el centro coloco una flor sencilla que hayamos hecho en cinta ya en otros programas que les he enseñado y damos el toque aquí con silicona y nos quedan nuestras sandalias ya decoradas extras metálico, cintas y las sandalias que vayamos a decorar simplemente y ya nos queda nuestro proyecto espero les haya gustado mucho mi nombre es Sandra Sely se pueden comunicar conmigo al 305-713-27 o al 7383-17 o pueden encontrar mi página en facebook arte, manualidades y decoración o en instagram arteydecoracion.sandra nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro programa práctico y sencillo chau chau qu tela chau Gracias.